Mierda que esto ya esta... No, mierda que es esto... Bueno, pues vamos a jugar... The Witcher... Como el... no se... No tenia muchas ganas de jugar como... Tengo la puta gripa... Pero... No que rayos, estaba viendo una pelicula y me dieron ganas de jugar... Así que vamos a... Una pelicula con... Toques... Toques medievales y de zombies... No se, me dieron ganas de jugar... The Witcher... Quiero matar necrófagos, a ver... Déjame subirle el... audio... No, déjame subirle el puto audio, hijo de puta... A ver... Un 60, a ver... No, que mierda... A ver... Que esta pasando aqui... What's happening... Here... Here... Nos quedamos aqui... Con el tema de las... Ve a la torre... Usa la lámpara para encontrar fantasmas... A ver... No... Interesante... No parece que haya fantasmas por aqui... Tal vez allí en ese circulo... En esa especie de... Monolito... Hola... No... Si... Esto es de lo que hablaba... Me de la puta... Buen... Matar un par de... De estos... Nafragados... O cobrero... Sumergidos... Para hacer circular la sangre por el cerebro... No... No... Ve la torre... Pero aqui hay una... A ver... Aqui hay algo... Y aqui hay algo... No... Parece que no... Masetitas... Pantalones de lechero... Dice... No hay nada mas... Bueno... Ah dios... Me quema la garganta... Cien sesenta y cinco... Despacio... Necesito mas... Necesito vender cosas... O dejarlas... Mira... No vendí esta mierda... Joder... Esto tambien... Parece que tiene peso... No... Deberia vender esto... O deshacerme de ellos... Los libros no pesan... Las llaves si pesan... No me jodas... Xenobos... 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 Mira estas mierdas... Si que pesan... O las vendo o las desarmo... A ver que hago... Porque... Mierda... Tengo demasiado peso... Y algo que me gusta hacer... En los RPGs... Es... Recoger toda la mierda que encuentro... Y despues venderla... Es muy satisfactorio... Encontrar... Un montón de mierda... Que no sirve para nada... Ah... Habra muertos por aqui... No creo que sea aqui... O si... Me gusta el color... Que emana... Un color verdusco... Y por ahi vi algo... No parece que... A ver... Estoy viendo que hay ramitas por aqui... Y son... Como especiales... Es por dentro... Por aqui hay una ramita... Pero no... A ver... Que es eso... Flores de romerillo... Oh dios... Gauls... No... Tordido... Vale... 300 de daño... Con golpes fuertes... Yo estoy empezando a acostumbrarme... A los... Al control de teclado y ratón... Así que debería subir las... Las estas... Los ataques fuertes... Y ya puedo controlar mas o menos... ¿Demonio que? A ver... Hola... Demonio podrido... Creo que no vale la pena... Pelear contra ellos... En especial si son de nivel bajo... Pero bueno... Ya que insisten... Ahí esta... Ahora que explotan todos... Eso me agrada... Hola... Un montón de cositas... Para hacer pociones... Y hablando del rey de Roma... Podría fabricarme algunas... Hasta ahora no he visto si puedo... Extractitos... Extractos... Licorcitos... No puedo hacer extractos... Aceites quiero decir... Siete para bestias mejorado... Hierba de bisonte... Mierda pues... Hablando con Kaira Metz... Pude haberle comprado estas cosas... Estómago de gallotriz... Hay una gallotriz... En... En algún sitio... Que recuerdo que me mató... Que era de nivel 14 o algo así... Potencia de ataque contra Ivir... Ojo de Irinia... No tengo ojos de Irinia... Creí que los tendría... Extractitos... Extracto de Boira... Extracto de Grifo... Esto es muy de... Al sufrir daño... Se mete la resistencia... Hasta cierto límite... Durante el resto del combate... Resistencia al daño... Hasta cierto límite... Dieciocho minutos... No estaría mal hacerse este... Potencia de ataque... Hasta que la lucha acabe... O se sufra daño... Que no sea por toxicidad... Posques de Maribar... Acelera la generación de puntos de adrenalina... Adrenalina... Es decir... La toxicidad cero... Mmm... Esto ya... Mutágenos... Puedo hacerme mutágenos... Tengo 15... Tengo 15... Tengo 3 especiales... No... Están distan 3... Y tengo 15... Mmm... A ver... Dios... Tengo la nariz tapada... Me llueve la puta... Que horror... Por tanto... Dele la garota... A ver... Tengo de estos... No... Aquí... Tengo paramagias... Nivel 12... Estaría subirme este... Que es para envenenar... Aquí perdí... Bueno no... Tal vez los utilicen en el futuro... Pero no creo... No tengo muchos slots para... Proponer ahí... Joder... Aumentar el periodo de pactos... Estaría bien subirse este también... Pero... Mierda... También ocupa un espacio... Y quiero irme por estos... Pero son solo 2... Mmm... Si este lo utilizara para combate... Podría ponerme estos 3... O este... Y el de la... Ballesta... No... ¿Cuál es? Cada vibrote... A ver... ¿Qué más hay? Mmm... Ya ya... Joder... Eh... No en la... Había especial de los muestros... Entre 5 segundos... Nivel... Alcanzar... Al lanzar una señal... Se consumirán 3 puntos de adrenalina... Si están disponibles... Para mejorarla... Hasta el máximo nivel... Desbloqueando todas las comunicaciones... Matar una sensibilidad... Más uno... ¿Qué? Tierra instante... Puede que... Al entrar en combate... La línea generada por golpe de espada... Aumentan un 5... Adrenalina... Parece que se puede utilizar... En especial con... Esta habilidad... Era... No... Este... Mmm... Pero son como 3... De estos que sirven... Para adrenalina... Sin contar estos... Que hay uno por aquí... Que me ayuda a subir la adrenalina... Y no... Y otro que sirve para... Utilizar magias con adrenalina... Mmm... Son demasiadas cosas... Creo que no voy a irme por... Una build de adrenalina... No... No sé... No... Se escucha bien a largo plazo... Pero va corto... No tanto... A ver... A ver... Ok... Ah... Un panal... Hace tiempo que no me he topado con uno... Panalito... Panalito... Para mí... Todo y todo... Tres... Venga... Te voy a pasar... Te voy a pasar... Vamos a escucharlo... A ver... Mira... Aquí... Tengo queimar los a todos... Cuatrocientos de... Wow... Por ataques fuertes... No, no, quería guardar la espada El caballo mágico así que corta la inmersión Quiero decir, ¿cómo mierda llegó aquí? Me corta la inmersión el puto caballo este de mierda También pasaba en el Metal Gear Pero también sería demasiado molesto tener que llevarlo en barco o algo así, no sé Un transporte especial para él ¿Qué es eso? Cálmate, puto Quita Supongo que aquí puedo utilizar la lámpara esta Ah, joder No, ¿qué? No No, a ver Válsate Te lo ordeno No Vale Isla de Palangre Palangre Espera, ¿no podría hacerme pociones o qué? Pociones Extractos ¿Qué necesito para hacer estas mierdas? Mutágenos ¿Qué clase de mutágenos? Tengo un montón de estos verdes Es que la mayoría piden mutágenos específicos Mutágenos de Catacan Ese es un vampiro, ¿no? Pociones Ocho montágenos azules Menores ¿Cómo va esta espada? 3% 117 43 ¿Y cuánto? Menos 17 todavía Mierda Tal vez me haga la armadura esta de grifo Pero no sé No sé No sé ¿Qué es eso? Vamos a ver si pueden sitios Mierda 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 Serra 7, así me voy No, él se muere en pantalones Llega Es posible que gobleten Ha 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 No sé 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 Ok, le estoy dando una trampa o algo así A ver qué tan grande es este sitio No es muy grande No Parece que es aquí Y aquí hay algo Lo voy a marcar Aquí no encontré nada Bueno A ver Aquí está el sitio este para viajar Dios, que se me siente tan molesto Me pica la nariz Pero pica desde, no sé, como Desde adentro, es jodidamente Molesto Mira, plantitas Una bruja Acabo de ver A ver No, joder No La bruja me recordó al varón El varón no tenía una criatura rara Que no era su hija Sino que era como Greed Oh, joder Dios, me estoy puto muriendo A ver Aceite para constructos mejorados Constructos ¿Qué son constructos? Damos las plantitas de Madre selva Madre salva Cositas Hacha de Belén Ballesta Aceite para ogroides mejorado Mierda Mierda con el puto espacio Esto está Mierda Ah, podemos ir a vender Tengo un de este aquí A ver Nivel 18 Más 1 De ataque En serio, solo 1 A ver Más 31% Pero si es igual, ¿no? Bueno, tiene más 1 de daño Nivel 18 Lo voy a guardar Oh, más 8 de daño Probabilidad de causar hemorragias Perforante ante armaduras Unicación o daño Por impacto crítico No sé, a ver Nivel 2 y nivel 10 Este 8 más de daño Pero este tiene Perforante ante armaduras Más 100 Creo que los voy a vender Bueno, la ballesta Tal vez la conserve Quiero deshacerme también De esta mierda Vamos a Vamos a vender Ahora la pregunta ¿A dónde ir? Con el enano Hola ¿No puedo? Ah, joder Parece que tiene que estar Desde un lado específico Si no, no se activa esta mierda A ver, quiero ver Eso del varón Ahora que ya murió ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que no recuerdo Es dónde estaba Creo que salía de una parte De su De su sitio este A ver Vamos Que buen cielo Que buen cielo Cielo nublado Que buena luna también Está como muy cerca de Está como muy cerca de Está como muy cerca esa luna Pero no sé No sé No cuesta mucho No me da mucho Pero bueno A ver, desmontar No se pueden desmontar Las monturas Sangre de gul 57 1710 Wtf A ver ¿Puedo venderlo? ¿Qué me da esto? Sangre de monstruo Ojo de monibestia Demonibestia Es cierto Había matado Ahora lo veo Había matado La mierda esa Pepita de oro Rubí Y pepita de oro 210 Plata Y ambas Me gustaría venderlo La verdad Para sacar un poco Pero también tengo Bastante dinero ¿Qué debería ser? Es que no No sé No sé Platoncia A ver ¿Cuánto me das? Esto parece que no lo puedo Esto debería dejarlo En vez de venderlo Creo ver eso No puedo desmontarlo No, no puedo Pues te lo vendo Oh, no puedo venderle todo Solo ciertas cosas Plata pura No, ese no Parece que aquí no se pueden hacer Platas de oro ¿Verdad? Es que lo que cuesta Este cuesta como ¿Cuánto era? 400 O es lo que dice 200 Pero me da 100 Y si lo tengo aquí Me da pepita de oro Y rubí Rubí ¿Los necesitaré? Es que también me gustaría Me gustaría venderlo todo En vez de tenerlo guardado Que probablemente no me sirva Para el futuro Vamos a vender un par de cosas Tengo cuatro Dieciséis ¿Y cuánto? Tal vez debería fabricarme Esa armadura también Pepita de oro Solo pepita de oro ¿Para qué sirven las estas? Serían para algo Las botas ya las tengo La armadura Más dieciséis Intensidad de la señal Podría fabricarla Me da un poco de armadura Y cuando sea nivel dieciocho Ya lo Lo actualizo Lo mejor Cuando consiga Estos mierdas Estandartes ¿Cómo se van? Estaría mal La verdad Vamos a probar Que tengo una buena cantidad De dinero ¿Cuánto es de grifo? Armadura de grifo 121 Mierda Está caro Hasta ahora Las armaduras Son bastante feas Pero es difícil Hacer que una armadura Se vea bien Uno Vale Cuatro Los demás Necesito Alguien Que me pueda fabricar Las espadas Cuarenta y ocho Cien diez Dieciséis Nada de esto Puedo vender Tal vez lo mejor Sea desarmarlos Esto por ejemplo No creo que sea necesario Lo vendemos Dieciséis Dieciséis Tengo cuatro Oh mierda Se lo vendí Joder Bueno eran cien Anillo de rubí Los rubí me interesan Así que A ver Cuarenta y dos Pepitas de oro Cuatro A ver Lingote de plata Toma De puta madre Veinte Plata Ocho Mineral de plata Y madera Si me voy quitando espacio Digo peso Perla en polvo Pesa cero No me dice el peso Muñeca de las moiras Veinticuatro No, no lo puedo vender Lo voy a... Lo conservo Es que No pesa tanto Rubí Polvo de rubí Veintiséis de plata Pura ¿Y este? Mineral de plata Plata pura Mineral de plata Y plata pura Vale Madera Cordel Se puede vender A los mercaderes Debería venderle Un par de cosas Tampoco Es como que necesite mucho Los trastos de plata Eso sí que me interesa De hierro Para las espadas Supongo Tengo Tres Son tres Y tengo Cada uno de estos Me da un Un lingote de De hierro Si necesita uno Generalmente O dos Para hacer Lingote de acero Lingote de hierro Lingote de acero ¿Cuántos tengo de acero? Cuarenta y cinco ¿Y me da cuánto? Ocho A ver Me quedo con un par De lingotes 14 de acero Tal vez sí Sea mejor Conservarlo En vez de venderlo Esto creo que sí Lo necesito Minerales y cosas De alquimia Cráneos Cráneos Copa Cuero cortito Restos de piel Corres de cuero Tal vez esto sí No sé No sé ¿Cuánto va? ¿Cuánto ha disminuido? No ha disminuido No ha disminuido Mucho Tenía 88 Creo que era Y ha bajado 4 Ah pero también Tengo la esta No este no El talismán es Es el que me avisa De los monstruos Aparte es objeto Tiene misión Y lo puedo romper así What the fuck No creo que ese es el que sirve Para abrir puertas Puertas de estas Eh ¿Cómo se le llama? Ilusiones A ver vamos a vender A ver la armadurita Que también está Mierda pues es más fea Me gustaba más la coraza del otro No sé Se ve como más poderosa Ah Mierda Pesa 12 12 kilos Mierda Tres Ah esto es Armadura intermedia Claro También hay armaduras pesadas Y ligeras Vaya Armadura intermedia Armadura intermedia La de grifo No pasa mucho Y es Más o menos buena Esto lo puedo desarmar O lo puedo vender Pero tiene De estas de Glifos De esta De esta Queen Intensidad Igni No 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 Quiero desmontar Las 30 No 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 Desmontar no No si es desmontar 20 Cuanto cuesta 100 80 Y cuanto me daba por este A ver Cuanto me da 24 38 180 Ya pero tiene Tiene un glifo poderoso De más 5% No me No me sale No me sale rentable 20 Estoy viendo que me dan cosas Tal vez Sea bueno vender esto Vamos a venderlos Pueblo infundido Oh no Pero es las estas A ver Que más tengo Cuero curtido Piel de lobo Vamos a vender Por lo menos Una parte Bien Mercador Se fue No 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 Esos no Vistej Siete Uno Cinco y me da treinta A ver No da mucho Mil cien Mierda, se me da el tinerito Muñeca de magia negra Cincuenta y seis Catorce Mierda, tal vez no es buena idea vendérselo, tal vez es mejor desguasarlo todo Tal vez debería desguasarlo de uno Que tampoco es como que dé tanto dinero No, no, no quiero jugar No, nada de armas, quiero desmontarlo todo A la mierda Cenizas Esto ya no pesa Esto tampoco Esto lo necesito para armaduras Escala de cuerda Trescientos diez Sesenta y dos Vamos a dejarlo así Por ahora No, no, espera Le voy a meter la ballesta Ocho Sí, yo que sé Caballo No, espera Quería ver a la criatura Esta ¿Estará por aquí? No, ¿dónde está la casa? Aquí Al menos lo descolgaron Ocho ¿Vale? No sé. No creo que haya nada. Me voy. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de la ruedera? Seguimos a buscar la fortuna. ¡Muy bien! ¿Qué dices aquí, vagrantes? a ver vamos a terminar la misión y estamos en sitios de interés delifo de Irden esto tiene espacio para uno se lo pongo ya que es el que más tiene porque hay otro muerto hmm Los maldijeros o algo así Me faltaron fantasmas Parece que la lluvia Los maldijeros no vinieron aquí para preguntar bien Más de estos ¿Dónde está el novio? Lleguen aquí, quieto como una monja Cielo abierto como un puente Cielo abierto como un puente Cielo como un pezano ahora Sluso en su propio sangre y se sienten No hay nada noble de él Tiene una muerte muy rápida que le dieron Debe haber hecho sufrir No es el final Los hijos pueden sufrir por él Y la puerta... ¡A la cima! Cielo de puta 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 Mierda, a ver Eh, cuidado Te vi, eh ¿Qué está pasando aquí? Lingote de dimerita ¿Qué? 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 No me gusta traer el buen. Imagina el malo que harían si hubieran vuelto a la ciudad. ¿Habían? ¿Rata? ¿Cómo pensabas que harían eso? Necesitamos a protegerlos. Llevo chico. Llevo y a ti. ¿Tienes algo? ¿Tienes la mancha, tal vez? ¡Oh! ¡Ese es un maldito! La toxicidad baja conforme se va gastando la poción. También necesito subirme esa cosa. Tolerancia a la toxicidad. La historia que me gustaría saber es la de... No, más cosas. La de los nilgardianos que invadieron una torre. O algo así. No comienzas, Annabelle. Volvamos a tus artes. Siempre he estado en mi ojo de los malditos. No les escucharé de ellos de nuevo. Ese simpleton se volvió la cabeza. Pero un graham no hace que el resto sea una y todas. Mi señor. Los malditos. Están por la puerta en la torre. Vaya. ¿Se sigue subiendo? ¿Qué hay aquí? ¿Se baja? ¿Es de aquí de donde vengo, no? Ah, no vi el de mi bestia este. A ver. Malghouls. Un alghoul es básicamente un ghoul más cabrón. Yarpensigrin, guerrero enano. Los alghouls se diferencian de los ghouls normales en tamaño, fuerza, coloración y lo que es más importante, inteligencia. Mientras que los ghouls y gravers son criaturas primitivas, incapaces de planer hasta la emboscada más simple. Los alghouls y afines, como los semetauros, son capaces de pensar con anticipación y son mucho más peligrosos, por tanto. Axia. Hmm. 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 Eh, parece que no hay más información. Hmm. Bueno. Oh dios, como me pica la garganta. Joder. Cómo duele esto mierda. Oh. Más cosas. A ver qué pasó. Botas de achero. Wtf. Bueno esa cosa que estoy viendo ahí que está parpedando. A mi derecha. O a la derecha de Gerald. Me está inquietando porque es una señal fuerte. Es algo que está cerca. O es esto, a ver. El mazo. ¿Qué es eso? Cómo se puede hacer el enemigo ahora. ¿Por qué no hay mal? Es que no hay mal. El mazo es aún así. El mazo se muere de un tiempo. 몇 tiempo. ¿Quién está aquí? Si muere. Los mueren. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Fantasma? Oh, se me colan las pociones. Mierda. Pues a tu salud me pongo botellita de agua. Aquí. Tengo un montón de comida. Debería quitarme la esta. Pero tampoco tengo más de estos. Más cosas que ponerme. A ver. Lingote de hierro oscuro. Bajesto. Las camas son de madura y tienen como un pedazo, un algo de, un pedazo de tela grande, no se ven muy cómodas las camitas. Joder. Money? Más alto? 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 A ver, que no veo un carajo. Oh, vaya. Diario del Mago Alexander, parte 2. Día 3.46. Nunca me han gustado las ratas. No por el aspecto repugnante de sus colas. Mierda, no estoy en un buen estado para leer. Sino por su inteligencia tan fácil y irritante. Cuando uno habla de sí mismo, siempre parecen estar escuchando. Y lo que es peor, también parecen comprenderlo todo. Hace unos días me sorprendí a mí mismo hablando con una de ellas. En concreto, con un macho de color negro, de tamaño considerable, al que le faltaba una oreja. Al principio temí que mi comportamiento respondiera a las primeras fases de la enfermedad. Pero me di cuenta de que eso es imposible, ya que he reforzado mi inmunidad con poderosos hechizos. Más tarde concluí que había sido un reflejo natural que incluso a los más instruidos nos cuesta controlar. Al fin y al cabo, a los magos nos gusta que nos escuchen. He colocado a la rata en una jaula separada. De esta forma puede seguir formando parte de las pruebas. Pero mientras tanto, tendré la oportunidad de observar y de hacerme compañía. He notado que observa con gran concentración las jaulas de los redores infectados. En especial las que contienen ejemplares en las últimas fases de la enfermedad. Resulta muy interesante. En cuanto a su compañía, es lo máximo a lo que puedo aspirar. Becerat evita el laboratorio y ha expresado su deseo de que también su hija se mantenga alejada de mí. Al principio pensaba que tenía un escándalo moral, lo cual sería irrisorio. Pero me explicó que Anabel siempre ha sufrido una constitución física débil. Y que observar a los enfermos... Oh, mi nariz. Ah, vaya. Y observar a los enfermos podría ser que se viera afectada por los aires malsanos. Los campesinos que forman parte del estudio me han retirado la palabra. No sé qué creen que van a conseguir con ella, ni me importa. De todas formas, son unos conservadores terribles. Conversadores terribles. Por supuesto, también está la mujer. Pero en su caso, intento limitar el contacto. Día 362. 362. Mi rata negra ha muerto. Hoy la he encontrado hecho un ovillo en su jaula. Puede que se haya infectado por accidente. Pero no he encontrado signos de la enfermedad en su autopsia. Además, está bien alimentada. Es muy extraño. Su muerte es inexplicable desde el punto de vista médico. Lo cual, debo admitir, que inquieta al investigador que hay en mí. De todas formas, como ya he dicho, no soy muy amigo de las ratas. Experimentaciones aquí, eh. Por ahí escucho a una señora llorar. El llanto de una señora. Interesante. ¿Con clave? ¿Con clave? ¿Con clave? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quedaste? ¿Tienes que me asustan? Me he calor. ¿Por qué no me llegó por ti? No puedo dejar este lugar, no veo camino de fuera. ¿Quién eres? ¿Tienes que me asustar también? No me tengas miedo, soy un brujo. No me tengas miedo, a ver. No te preocupes. Quiero arrepentir la cursa que agrega esta isla. Es tu turno para decirme quién eres. Los otros espíritus, no me podían ver. Soy especial. Siempre fue. La hermosa belleza. La hija del Señor. Estas tierras, desde cerca de lo que puedo ver, eran nuestras. Mi familia y yo nos quedamos en la torre del mago para esperar al final de los tiempos difíciles. No era para siempre. El mago de la torre. El mago de la torre. ¿Quién era? ¿Alexander? No lo conocía. No lo conocía. El gastó mucho tiempo en esta torre. El también está muerto, ¿sabes? Todos muertos. El mago de la torre, pero estoy aquí solo, solo. Todos me abandonaron. Todos me preguntaron. Al mismo él quien te prometió una serenora. Te también tu me abandonaste. Si puedo cumplir la torre, tu vas a estar libre de salir. ¿Qué pasa aquí? Los cobraron a la torre. Los cobraron a la isla para pedir comida. ¿Es cierto? No. Los llegaron a matar. Los pensaron como ricos. Crecimos que nos llevamos a la gente aquí para chocar en su misión. Pero también tuvimos poco comida. Tanto poco para compartir con los que vinieron. Los que sacaron a todos. He escuchado a mi padre gritar. Pero el mage me dijo no revelar o dejar a nadie. Me dio una poción. Si lo descubrí, lo haría. Dice que todo estaría bien. ¿Qué tipo de poción era? Recuerdo el olor. ¿Qué parecía? Recuerdo solo que lo esperaba. No confía en la mage. No confía en la mage. No confía en la mage. No lo curaba, sino lo causaba. Dicen que le llevaba a las ratas a la torre. Los infectó con la catriona. Solo rumores, seguramente. Pero estaba miedo. Tanto horrible miedo. Y luego lo escuché. Mi querido Graeme. Me llamó. Me llamó. Me abrió la puerta para él. Pero otros se acercaron. Ellos me sacaron. Y... Y... Los esperamos. ¿Por qué? No... No hay mucho. ¡Vá conmigo, amigo! Cuando les pegó a los chocó, trató de no perderte. Ellos simplemente se cazaban. ¿Los malaron? ¿Qué te llamaron? Ellos agarraron mis brazos. Ellos agarraron mis brazos. Yo conseguí liberar y beber la potencia, y luego... nada. ¿No es así como muriste? No, no. Antes de que me desperté. Yo estaba sola, estaba oscura. Solo había ratos. Todos lados. Tienes. 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 Y yo... No podía moverme. Tienes. Los efectos no se muestran. Estabas. 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 Ellos me arruinaron y yo no podía incluso gritar. ¿No he sufrido suficiente? ¿Por qué no voy a dejar este lugar? No, estoy solo aquí. Los otros van a ir a ver. No sé por qué. No, no se preocupa de mí, ¿no? No. Estaba a happening hasta combinar con los communauté. Sí, tendríamos que dicho. Hay algo en miscone de mí. Estás diferente. No eres el último que no mora en esta ponta, cre Di nuevo delもio en estas rochas. La ponta esânica peligrosa. Muchos deben irse aquí. ت encantaться aquí también. Elièrement Sofueil. Parece que por un monstruo había atacado contra él. Vio recientemente. ¿Está bien? ¿Está en casa de cualquier otra cosa? ¿Cómo sé? Hay muchos espacios aquí. Escucho ellos cada noche. No hablo de los espacios. Un monstruo que haces aquí. Debería haber notado algo. No lo sé. No he notado nada. ¿Por qué te preguntes? ¿Por qué debes deprimirme así? Tú eres mi salvador, no mi tormentor. ¿Cómo puedo ayudarte? Una cruz que nací de la maldición me conecta a este lugar. Solo el poder de amor puede esperarse a cumplir. Pero... ¿Quién podría amarte una raza? ¿Y tu querido, también? ¿Greel? No, él vive. Yo sabía si él murió. Pero él fue y me abandonó. Me dejó aquí solo. ¿Qué mal es que no? ¿No? No. 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 Lou Como veo, eres el enfoque de la cursa. Los otros gatos en la isla, sus horrores no son casi tan fuerte como tu. Mi medallion comenzó a pulsar a la vez que empezamos a hablar. No sé qué significa, pero... ...te parece que sabes algunas cosas. Puedes ser correcto. Mi suerte es contada con la isla, me siento eso. Tal vez porque soy heredera de estos pueblos. Puedes ser que tu sangre se contada con la isla, la base de la cursa. Eso es. Si así, perdonar a Graham y dejar tu resentimiento a la resta debería ser levantado. Lo... Lo amaba. Estoy preparada para perdonarlo. Pero tengo que saber que le regrese lo que hizo. Puedes a mis espacios. Debe burlarlos. Esto será de su bien. ¿Puedes hablar con él? ¿Puedes hacer esto para mí? Sí, supongo. Vale. Probablemente lo vaya a matar esta... ...esta criatura, esta chica. Sí. Sospechosa esta chica. Frasco de poción, eh. Diario de Alexander. Parte 1. Día 237. Mis experimentos siguen arrojando resultados que no considero fiables. Si no se trata de adores metodológicos, el promo reside en el material de investigación tan falible y burdo con el que me he obligado a trabajar. A pesar de su promesa, Besarán no consiguió proporcionarme suficientes espécimes razonables sanos para llevar a cabo las pruebas. La mayoría del material se encuentra ampliento y aterrorizado, ya que es arrastrado hasta aquí, directamente desde la mazmorra. Mazmorra. Todos los días pierdo un tiempo precioso lavándolos y despiojándolos antes de permitirles poner un pie en mi laboratorio. La esterilización es lo primero. Tal como consiguió demostrar Martí Sodergen en sus pocos divulgados estudios, la actitud de un paciente bajo tratamiento puede tener un impacto muy significativo en la lucha contra la enfermedad. Por desgracia, los voluntarios que se proporcionaron no muestran suficiente comprensión y mucho menos entusiasmo por el noble proyecto en el que están participando. De hecho, parece que consideran la investigación parte de su castigo. He intentado convencerlos varias veces, aunque no soy un buen orador, de que están contribuyendo a la erradicación de una de las mayores plagas que afligen a la humanidad. En todas las ocasiones tuve la seguridad de que no comprendían mis explicaciones, aunque quizá su estupor fuera simplemente fruto de las primeras fases de la enfermedad. Resulta evidente la imposibilidad de lograr el éxito sin sacrificios. La mayoría de ellos tendrá que sacrificar sus exigentes vidas en el altar del aprendizaje, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Enfermedad. A ver. A ver, a ver, que no se ve un carajo. Al final de la torre ya no hay más. No. Vamos. Ahora a ver. Vaya. Acepto para necrófagos Botos de montoraz Bosque de mariboros mejorado Mierda, sabía que me iba a morir Todo esto es un artesano Los artesanos son los herreros, ¿no? Pueden quitar runas y mejoras de los equipos A ver, hay más sitio por aquí Joder, me voy a caer No parece que hay nada más Lo que decía sobre la chica es que creo que va a matar al otro Parece que es un espíritu diferente o algo así Aparte había garras en la puerta de arriba O algo así Como Como si los estuvieran arrastrando Hacia adentro Y aparte del cadáver más cercano Más reciente Yo creo que la chica es El enemigo o algo así Y aparte del cadáver más cercano 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 Un barquito. Es para completar la misión. Por eso está aquí. ¿Qué es eso? No parece que ha ganado. No está tan lejos. Vamos a un adondo. No habrá otro... un barquito más cerca. No, ya no hay nada. ¿Aquí hay algo? Oh. Más sitios. También por aquí. Puedo ir desde aquí. Vale, vamos a completar la misión. Después vamos a ese sitio interesante. No, no quiero pelear. No, no, no. Pero que chingados hace llegar. Me lleva la puta chingada. Sube. Me lleva la puta. A ver, quiero irme de aquí. Este sitio ha sido... lamentable. No me ha gustado. Aunque he conocido a Anabel. No sé, me esperaba una criatura interesante. Pero bueno, vamos a terminar la misión. Tal vez pase algo interesante. ¿Acelera barco? Hijo de puta. ¿Acelera barco? ¿Estás en��jado? ¿Acelera barco? ¿Por qué me sigas? ¿Qué quiere este, Graham? No, él nos va a decir qué es lo que ha pasado. He estado en la isla Palengre, soy un brujo. La chica la mandó esta, Annabelle. Quiero que le pidas perdón. ¿Amabas a Annabelle? Esa es bastante feo, la verdad. La isla de Palengre, ¿qué ocurre allí? Pero supongo que sí es amor, no hay ningún problema así. El amorcito. El amorcito. El amorcito de la ciudad, empezaron a matar a todos. Annabelle, querían matar. Entonces, ella bebía la poesía. El maestro, le dieron. Me salí de la torre de Holoran, que quería morir, los mataron a la caja. No me obligas a hablar de eso. No más, por favor. ¿Cuáles fueron exactamente tus palabras? ¿No ves? No ves. Dije que estabas llorando mientras fuiste la torre, la isla. ¿Qué exactamente dijiste? No me acuerdo. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. 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 Está bien, no es culpa todavía. Es lo que iba a decir. ¿Por qué no te la llevaste a enterrarla? No, eso también. ¿Aún puedes ayudar a Annabelle? Annabelle necesita ti. La alma se encontrará paz si te ayudas. ¿Qué puedo hacer? Es demasiado tarde. Haciendo las piernas. Annabelle debería ser sacada por alguien que le amaba. Es la única manera de levantar la cursa que mantiene Fike Isle. ¿Hay una pierna de piernas? Sí. No me jodas, que mierda. Estaba seguro que la iba a matar. ¿Una pesta? ¡Mierda! Vaya, pues lo libré. Estaba seguro que esto es lo que iba a pasar. Eran las putas moscas que estaban rondando. Por eso se me decía raro. No hay mierda, no hay nada. No, por favor. Venga caballo, estúpido. Venga caballo, estúpido. Vamos por aquí. Va a ser más rápido. No hay nada interesante. Oh, chingadera pro hijo de puta. Tengo algo para vender. Espadas. Vamos a venderlas de nada. Por dios, quítate. No le metas prisa al error. Esto es igual que el otro, ¿no? No, el otro era nivel 18. Nah, va a venderla. Ah, este es el que puede hacerme las espadas de esta. Ah, no, no puede. No están las espaditas. Puedo hacer esta. 50. Me jodas. Necesita tres lingotes, joder. 50 de daño. Me vendría bien la verdad. 60, 10 más. Bueno, ya conseguiré mejores. También me está dando hambre. Debería terminar por aquí. Para hacer algo de comer que tengo la jodida gripa. Si no, ¿cómo no voy a mejorarme? Ah, dios. Vamos a ver qué me dice Cairo. Mierda, liberé al puto espectro. Estaba seguro. Estaba seguro que no quería perdón. La chica. Quería algo más. A ver, ¿qué dice la misión? Sufrió una mansión terrorífica. Medio año antes, medio año antes, Lord Beceret había trasladado allí su corte para refugiarse de los milgardianos. Mientras el hambre lo arrasaba todo, el señor debería estar abató los excesos sin que el sufrimiento de sus vacíos le importara un bledo. Por eso los dioses creyeron adecuado castellarlo con una maldición. Los ratones se invadieron en la torre y le volvieron a besar a los milagros de su corte y a sumar con el exsantar. Les llevó a encantar desde ese día. Los pescadores temían navegar en el agua, algo que hizo Mierda en la llama el trecho economía local. Los campesinos del lugar le pidieron a Cairo que anulara la maldición y ella a su vez le pidió ayuda al brujo. Engatusado por los encantos de Cairo y la promesa de dinero, Yela aceptó el encargo de hechizar al equipo con una lámpara mágica con la que comunicarse con las almas y los muertos. Le dio una palmadita en el trasero para desearle buen suerte y la mandó a anular la maldición. Mientras investigaba la isla, Gerald descubrió que la hija del señor Anabel era la clave para anular la maldición. Había muerto junto a los demás. El espíritu fugaba por los vacíos salones de la torre, atrapada en ese valle de lágrimas por su amor a un pescador llamado Graham. Gerald pensó que lo resolvió todo llevando sus restos mortales al pescador, pero provocó una catástrofe. Anabel, según descubrió, no era una desventurada arma en pena, sino una peligrosa doncería de la peste. La aparición había engañado a Gerald y cuando éste retiró los restos de Anabel de la torre, la doncería de la peste quedó libre de su prisión y llegó al mundo para propagar la enfermedad y la peste. Esto es una mierda. ¡Qué ira! ¡La acabo de cagar, qué ira! ¡Geralt! Justo cuando empecé a ti. Ya ves. El mago de la isla, háblame de él. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, he acabado con la malición. Y tú has dejado esta noticia hasta ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Te lo he dado como Enavox. Pero la cursa, ¿cuál era la fuente? El pecho oscuro se acercó al espíritu de Anabel, la hija de la hermana. Para liberarla y la isla, Graham, su querida, tenía que ayudarme. Así se acabó bien. Bueno. Una pesta. A ver esto, ¿qué es lo que están investigando? ¿Qué? Anabel dijo que Alexander estaba estudiando enfermedades. Ella mencionó Catriona. ¿Tienes conocido esto? Todos los magos sabían sobre ello. Alexander era un epidemiologista muy reconocido. Me hubiera dado nada por la oportunidad de estudiar sus notas, pero los ha guardado jealously. Parece que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quieres hacer con ello? Como dije, puedes mantenerlo. No creo que no me necesitaré nada más, dado que la isla ha sido limpieza. En realidad me regreto no ir allí con vosotros. Quizás podamos hacer ese tiempo perdido ahora. Bien. El tiempo que estaba en camino. Quieres las notas del brujo. Del mago. No. 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 Vale. Supongo. Oh. Vendeme cosas. Necesito hacer extractos. Vea. De verdad. Muy bien. Quitaría. Los dos estos que tengo. Tiene libros. 19. 19. Se los compro todos. A ver. Son 19. No sé mucho. Solución de azogue. Increíble alquímico. Fósforo. Calcio equino. Me llevo. Dos. Ya no hay más. Todos los demás son. Piedra rúnica. De soria menor. Ah. También los puedo fabricar. Glifo de art. ¿Y qué tengo? A ver. Entonces no los puedo mezclar. Pensaba que si los mezclaba. Podría ser mejores. Irden. 10. Queen. ¿Cuánto cuesta? Joder. 600. Mierda. Demasiado caro. Y esto. Cebo de short. Sangre negra. Una poción de brujo. A ver. Viento del norte. Una bomba que explota al golpear al objetivo. 2.48. Es un poco cara. La vieja sangre. Mierda. Los que ya estaban así ya los he leído. Me dio la puta. A ver. Alquimia. Aún no. No vende hierba pisonte. Entonces no puedo ser ninguna. No. 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 mundo, pero puede servir. ¿Que vas a dormir? ¿Que sentido tiene? ¿Que vas a dormir? Vale, esto ya me lo dijo. Es para brindar honor a los muertos o algo así. Te ayudaré. Ahí, en el círculo de espacios, vamos a ver. Mierda, lo más rápido que lo resolvamos, lo mejor. Lo mejor hacerlo mañana, a la mitad. Oh, mierda, no se activó la misión. A ver... Quiero hacer esto también. Se encuentra respuesta. Vio un brujo en su lugar. Esa era la menos... La forma de hacer las cosas de Kramets. Viéndose de nuevo uno por uno. Otra forma. Esta no está. Vale. ¿Qué es esto? ¿Nivel 24? No sé, cambiarme tengo que poner un nuevo ya. Oh, un artesano. Vale, nivel 24. Esto ya es un poco... Nivel 14. Está cerca esto. Espera. Vamos a hacer esto. Ah, aquí está. Nivel 7. No sé. Me llevo las hierbabuenas. Es... A ver. Ah, está cerca. Podemos ir aquí. y hay sitios de interés de por medio aquí y aquí, vale después de eso puedo ir por acá ir por aquí por aquí y luego por aquí tal vez esto sería mejor hacerlo después debo ir a hacer de comer que tengo hambre vamos a terminar esta misión y ya no, todo el puto no, todo el puto no, todo el puto vale, un tesorito no 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 parece que el abanico de movimientos si es diferente en la piel de la bestia a ver entraron en su cabaña empezaron a buscar primero en su cama las ramitas secas que cubrían las sábanas eran la primera prueba ya que los hombres lobo volvieron al alba con los pies llenos de suciedad del bosque tras una noche de caza la segunda prueba la encontraron debajo de la cama piel de lobo el hombre lobo debió vestirse con ella al ponerse el sol tras la transformación tras la transformación y debía de quitársela de nuevo al convertirse en hombre al día siguiente habiendo encontrado estas pruebas tan contundentes abandonaron todo el debate y empezaron con la caza jurando que encontraran licántropo y lo atraparían entre cadenas de plata se escucha como que como que están culpando a alguien que no es un hombre lobo pero bueno del mismo modo que los sapos berrugosos se meten en el fetido pantano en busca de compañía de otras de su especie las hechiceras buscan a sus hermanas para cesar su sede planear el modo de acabar con todo lo bueno y digno de este mundo la logia de las hechiceras fue fundada por Filipa Elitar Eilajard es una que la ha recompuesto por las peores las más depravadas y afectadas por el pus de la magia las primeras de la magia fueron la propia Filipa Eilajard nació en Montecalvo Tris Merigol de Maribor Keira Metz de Carreras Margherita Lox Antille Shaela de Tancarville de Creiden Sabrina Glevisig de Ar Carraig Carraig no sé Frigillo Vigo de Beauclair de Beauclair no sé Francesca mierda con los nombres me dio la puta en serio tengo que leerlos todos tras las burgas en el cima de la monta de Carva donde bujeron lealtados a sus diablos y demonios a sus maestros y amantes si les prometían sembrer el caos y la destrucción entre los pacíficos habitantes del norte entre ellos los responsables de asesinatos de de rey de Adén muchos otros nombres fueron ellos el inicio de otra guerra contra Nilfgaard fueron ellos quienes se realizaron la peste y viruela para acabar con la gente decente y temerosa de los dioses pero no temas creo lector ya que sus actos no quedarán sin castigo no se dejen no puedo leer viejo me duele la garganta los demás los dejo los dejo para después me está costando estoy incluso sudando así que a ver había otro sitio por aquí de interés aquí a la izquierda si vamos a la izquierda completamente hay otro hijo de puta joder se me acabaron hijo de puta no están malos hachas contra humanos me está gustando diagrama Thor Jair Jair estrella de santa superior una bruja por aquí debería haber algo más sí ¡oh! No, 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 no. No, no, no. No, no hay nada aquí. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Puta. Fueron los que murieron por acá, ¿no? Fueron. No es por aquí, ¿verdad? Parece que es al revés. Ah, sí, aquí está. Vaya. 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 I Holo. What's it. No... Vuelca, nos hemos ahorrado viejo amigo, además de agotar las existencias, las hemos vendido por el trupe del coste, el cliente lo quiere todo, vino de Buclair, desde el joven a las añadas más antiguas del blanco, tinto, rosado, de todo, carne de cato, plepas, ternera en adobo, pimienta, canela, clavo, de todo amigo, de veras, de veras, no obstante hay una pega, tenemos que llevar el género a Belén, a una aldea llamada Sotomedio, ya lo sé, es peligrosa por la guerra, pero piensa en el dinero, ya he conseguido un pasa para cruzar el plantar, y luego está tiro de piedra, no te va a pasar nada, Klaus, iremos al 50%, Vale, parece que Keira quería suministros de calidad Nada de magia, eh Vamos a hablar con Keira, o tal vez lo dejo aquí, para continuar con el tema este de la medianoche de los antepasados o algo así, vamos a dejarlo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!